Y continuamos aquí desde el Club de Golfo de Tres Arroyos y ahora sí vamos a escuchar la palabra de Andrés Cuantín, gerente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Laura, buenas tardes. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, buenísimo. También nosotros todos los años nos encontramos en una pequeña charla, bueno, por el campeonato anual del club, que es el torneo más importante del club y que hace tantos años lo viene oficiando Mercantil Andina. Así que, bueno, no pudiste estar este año en el campeonato, pero sí sé que te has enterado de cómo ha sido, ¿no? Que ha estado bueno. Sí, me he enterado que ha sido un torneo muy parejo, muy peleado. Incluso hubo un desempate en la final entre los dos Fernandos. Fernando Carrín, quien ganó, y después el presidente del club, que también llegó ahí cerca de los últimos días al desempate. Así que fue un torneo muy parejo en todas las categorías y eso es importante. Sí, hasta el último día no se sabía quién iba a ganar nada. Estaba todo, todo peleado. O sea, que fue muy interesante, muy lindo. Sí, me enteré. Y bueno, como siempre Mercantil apoyando al golf en este torneo anual, que ya es una tradición que Mercantil Andina esté presente en el mismo. Sí, totalmente. Y bueno, y contame un poco, porque ya están por cumplir un año en noviembre, ya la nueva oficina de acá de Tres Arroyos. Sí, en realidad el tiempo pasa rápido, ya vamos a cumplir en noviembre un año. Y la verdad la oficina de Tres Arroyos está marchando muy bien, como lo está haciendo la compañía. Estamos por tomar más gente, debido a que toda la zona que administra la parte de Tres Arroyos está en crecimiento y con muy buenos resultados. Así que muy buenas noticias para Tres Arroyos. Y el local la verdad es una belleza, es un lujo. Es un local que está a la altura de los mejores de Buenos Aires para trabajar, que tuviste la oportunidad de conocerla en la inauguración. Sí, en la inauguración. Así que bueno, muy contentos de que Mercantil y una empresa de servicios esté tomando gente y seamos prácticamente ya más de 70 personas acá en Tres Arroyos. Sí, y aparte eso es fundamental, tomar gente, trabajar, que la gente está tan necesitada de trabajo y tener un trabajo así seguro, un trabajo bueno, realmente para la gente acá en Tres Arroyos es fundamental. Es bárbaro. Sí, realmente los recursos de Tres Arroyos son recursos muy buenos, hay muchos que han ascendido a puestos nacionales, que tienen tareas a nivel nacional, así que muy importante y realmente cuando a la gente de Tres Arroyos se le da oportunidad, responde muy, muy bien. Bueno, y contentos también, felicitarlos, porque sé que están muy bien posicionados dentro del mercado, este año ha sido un año muy bueno. Sí, nosotros cerramos ejercicio el 30 de junio, la actividad aseguradora cierra el 30 de junio, y fuimos la compañía entre las primeras 15 del mercado que más creció, crecimos un 54% y un 25% en cantidad de operaciones, así que eso nos llevó a reformular toda una ampliación e inauguración de oficinas nuevas, como abrimos en la capital de Corrientes, estamos abriendo en Santa Fe dentro de dos meses, reinauguramos una oficina más grande en Comodoro Rivadavia, una oficina de 800 metros cuadrados en Mar del Plata, estamos el 29, ahora la semana que viene, el viernes, inaugurando la nueva oficina de Rosario, así que estamos expandiéndonos y estando acorde con el servicio que brinda la compañía en cada rincón del país, ampliando oficinas, tomando gente, para no perder el servicio, que es el diferencial de Mercantina Andina. Y perdón, fuimos votada también entre los productores de seguros, entre las tres compañías que mejor pagan los siniestros del mercado, así que eso es realmente un logro muy importante para nosotros. Qué satisfacción realmente, porque, y sobre todo, bueno, vos que sos un poco el que juntás todo, porque estás en todas partes, sos un gerente comercial para todo, como es el... Para todo el país desde el 2009, y junto con la dirección de la compañía nos trazamos un plan de crecimiento, sobre todo en Capital, GBA, y en las zonas del país que no estaba presente la compañía, y nos está yendo muy bien con la estrategia planificada, que se basa en servicio, en convocar productores, en adaptarse, descentralizar la decisión en cada rincón de país, de acuerdo a la cultura de cada región. Nuestro país es muy extenso, y hay que adaptarse a la cultura de cada región. No es lo mismo el noroeste que el noreste, Capital y GBA tienen sus particularidades. Así que es muy interesante y un aprendizaje muy grande, adaptar toda la operatoria a cada cultura regional. ¿Cuántos años son las de la mercantil? La mercantil es de 1923, así que va a cumplir 93 años, ahora en octubre, y bueno, yo estoy del festejo de los 75, así que festejaremos los 100 también, pero he formado un equipo de gente que trabaja muy bien, y que sobre todo tenemos mucha permanencia y mucha seguridad en el puesto, y sobre todo Capital y GBA nos está yendo muy bien, con crecimiento del 60%, con modelo de atención que es copiado de interior, es decir, llevamos al revés que es lo que hace el mercado, llevamos modelos de interior a Capital y GBA, y dan muy buenos resultados, porque en definitiva el servicio y la atención es igual en todos lados. Somos una empresa de servicio por sobre todas las cosas, y tenemos que estar presente cuando la gente tiene un siniestro, pero no solo en eso, sino estando al lado en la póliza, hemos incorporado que por el celular puedas tener la tarjeta para circular del seguro, con una aplicación, estamos desarrollando una web de asegurados para que cada asegurado pueda entrar por internet y ver sus pólizas y realizar modificaciones, y atención personalizada en 43 oficinas con decisión en cada oficina. Bueno, la verdad que espectacular. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué suerte, porque qué alegría cuando a una empresa le va bien, cuando hay trabajo, cuando podés dar trabajo, realmente es una satisfacción para todos, no solamente para la gente que trabaja en la empresa, sino para todo el resto de la población. Sin duda, sin duda, hay que aprovechar los buenos momentos, y esperamos, Mercantil Andina pretendemos no ser una compañía grande, sino ser una gran compañía, y eso involucra tener volumen, tener nivel de servicio y de atención, porque digamos, el volumen a veces, si vos te concentrás solo en Buenos Aires, lo podés lograr con acuerdos con productores muy grandes, pero Mercantil sigue teniendo una estrategia de un mix de cartera, tiene 52% de su facturación en interior, y el 48% en capital IGBA, y en riesgos el 70% en interior y el 30% en capital IGBA, así que es una estructura de empresa realmente muy envidiada en el mercado por esta dispersión. Buenos Aires te da volumen, y interior te da volumen y resultado, y más fidelidad en el tiempo. Así que bueno, la verdad que te felicito a vos y al nombre tuyo a toda la empresa, y que bueno, y ojalá todo lo mejor, que lleguen muchos años, y que vengan muchos años buenos. Un placer, como siempre Andrés, que venís y charlamos, un poquito, aunque sea una vez en el año, pero bueno, nos vemos. Y bueno, y agradecerte porque siempre estás presente aquí en el golf, con el torneo, siempre están presentes con el deporte, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Laura, y siempre es un placer, y es una política de Mercantil apoyar siempre el deporte, así que porque es algo muy importante para la sociedad, socialmente y todo, y siempre estamos al lado del deporte, y el golf, tenemos una pasión especial la compañía en sí por el golf, así que apoyamos distintos torneos. Gracias a vos. Bueno, gracias, muchas gracias.